Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas contadas tuyas, ¿dónde las puedo pasar? Tú sin caviar y sin paisa, no vives feliz Y tanto yo solo quiero bailar roca en raíz con la chamata Bailando y mis amigos no salto, junto con ellos te quisiera ver Pero que tan solo el más te convence, que un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Te desgane mi cariño y mi amor eres más, pero de cada rojo me lo olvides jamás Olvida tus consejos sin vestirme de franja No quiero que me trates de cambiar como tú con la chamata Bailando y mis amigos no salto, junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el más te convence, que un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo te quieres, tú puedes llegar De la que soy tu mula, me van a cortar Soy de veras de tus fiestas y caray, qué banquetes Pero siempre no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de mis fiestas nadie habla jamás Nos vemos, resumida, no te puedo volar Esas puntadas tú ya no les puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano vives feliz Siempre yo solo quiero bailar rock and roll con la chamata Bailando y mis amigos no salto, junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el más te convence, que un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida